Música Desde el día de ayer elementos de la Secretaría de Marina Armada de México vigilan el interior de la refinería. Francisco y Madero, como parte del Plan Nacional de Combate al Robo de Combustible, instalándose poco más de 100 efectivos en varios puntos de acceso a las distintas instalaciones de petróleos mexicanos en la zona de Madero. A partir de este lunes los trabajadores de la paraestatal tendrán que identificarse para acceder a la refinería en las puertas de entrada. Con los marinos, además que les estará estrictamente prohibido el uso de dispositivos móviles en las áreas laborales, así como portar en todo momento su identificación dentro de la planta. El Plan de Combate al Robo de Combustible inició desde hace varias semanas en refinadoras del centro del país y actualmente se resguardan 60 instalaciones estratégicas de petróleos mexicanos Pemex. En toda la República, comenzando este fin de semana en la zona sur de Tamaulipas. No teníamos fecha y es una gran noticia que ya se ubiquen en las instalaciones de Pemex. Nos da mucho gusto porque los hidrocarburos son propiedad de todos los mexicanos y nadie tiene por qué arueñarse de ellos. Entonces es una excelente información que con prontitud hayan llegado a resguardar lo que es de todos. Señaló la diputada federal Olga Sosa Ruiz, quien menciona que no. Se ha comunicado al legislativo que tiempo van a permanecer las fuerzas federales en la vigilancia interna y externa de la refinería Francisco y Madero, pero se espera que la medida influya significativamente en la reducción de delitos que tienen. Que ver con los hidrocarburos, petróleos mexicanos les hizo llegar a los trabajadores un documento donde se expone la presencia. De los marinos en sus instalaciones y las acciones que deben de seguir de acuerdo a los nuevos protocolos de entrada que se tendrán. Asimismo el gobierno federal informó que se notificó a la dirigencia del sindicato petrolero que el gobierno federal y las fuerzas armadas tomaron el control de todas las áreas de Pemex. Finanzas avanza Pemex en Suministro de combustibles en estados afectados Sociedad Gasolinas Desabasto y precios ponen en jaque a gobierno de AMLO